Karen Achach y los sueños de las mujeres Karen Achach Ramírez va en ascenso en el nado sincronizado, presume sin alardear sus medallas de plata en Juegos Panamericanos y su inclusión en el top 10 mundial de esta disciplina en la que México está consolidando su posición luego de largos años de sacrificio Yucateca, profesionista y luchadora, Karen habla no solo de ella, sino de la importancia de muchas mujeres que son triunfadoras y se esfuerzan día a día por ir adelante Estas son sus impresiones sobre ella y las mujeres, los sueños de las damas dentro y fuera del deporte en una sabrosa charla en Grupo Omega Media Creo, por lo menos puedo hablar de mi deporte Somos un deporte de puras mujeres, hasta ahorita se ha abierto el camino a ser un deporte con la posibilidad de ser un deporte mixto O sea, pasar mucho tiempo, muchos años para que el nado sincronizado pudiera abrir la puerta al hombre Somos muchas mujeres, no solo hablando de nado sincronizado, sino a nivel de Yucatán Que creo que somos cabezas que estamos empujando muy 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 fuerte Y bueno, yo creo que eso es lo más importante, que las mujeres demostremos que también somos capaces de hacer las mismas cosas que los hombres El mismo alto rendimiento, o sea, buscar tener las mismas oportunidades El apoyo llega conforme tú vas dando resultados, tanto al apoyo como a los hombres como a las mujeres Pero bueno, al final del día, como tú dices, puedo hablar personalmente de nado sincronizado Hay dos chicas nuevas que vienen empujando muy muy fuerte Son Regina Alférez y Wendy Mayor Que bueno, son dos atletas jóvenes que son el futuro de lo que sería Mérida Esa historia de que solo la mujer se queda en casa y ayuda al hombre y ayuda a mantener a la casa Y todo eso, creo que eso ya se borró, sin embargo, es demostrar que somos capaces Lo digo en torno de todos, que somos capaces de hacer eso y muchas cosas más O sea, hacer lo mismo que pues ustedes podrían hacer Digo, no sé, tenemos, a lo mejor no manejamos la misma fuerza Pero podemos cargar cierto porcentaje en kilos de empresas, pues mantenernos Bueno, pues yo te puedo decir que personalmente mi familia, o sea, tanto mis hermanos como mis papás Han sido pilar clave en mi desarrollo tanto deportivo como académico Como en todos los lados, o sea, en todas las áreas que pudiera yo tener, ¿no? Digo, el apoyo de los padres es fundamental O por lo menos para mí siempre ha sido fundamental Han sido mis consejeros, se vuelven tus mejores amigos O sea, de verdad que todos los días durante un entrenamiento no es fácil La idea es que pues amaneces y no estás al 100 O dices tú, uff, ¿qué hago aquí? Ya estoy cansadísima, ya quiero estar en mi casa Y más estando fuera de casa, ¿no? Más estando, más estando fuera, más Que bueno, que por lo menos yo que vivo en el DF Llevo ya 6 años ahí y extrañas mucho, ¿no? Te pierdes de tantas cosas, o sea, de festejos Que sí cumpleaños de la mamá, que sí cumpleaños de la abuela Entonces, bueno, al final del día Para mí son muy importantes Creo que los padres deberían apoyar siempre Siempre al hijo Y bueno, para que al final del día No caigan en el tema de drogas, en temas de alcohol Que bueno, que fácilmente nos podrían ayudar a ellos Ahora, este, estamos preparándonos Oye, este, estamos buscando ahora nuevas músicas Queremos una música que sea mexicana O sea, que podamos transmitir ese lado Bueno, que podamos participar en los Juegos Olímpicos Transmitiendo ese lado mexicano Bueno, ¿qué te puedo decir de esas medallas, no? Para mí han sido tan significativas El otro día le decía a mi mamá ¿Te acuerdas aquella medalla que gané en primera vez En la Olimpiada Nacional? Que fue en Yucatán 99 Que también fue coincidentemente medalla de plata Que yo me sentía, pero bueno La reina de la alberca y así Así me sentí en este momento Solo que ahora te paras en un pódium internacional Este, te paras en un pódium Viendo a tus rivales que ya no son Pues, exacto, ¿no? Ya sabes que ya, que ves que no son inalcanzables O sea, estás encima de Brasil Encima de Estados Unidos Encima de todo Y que solo te hace prepararte más para lo que viene ¿No? Te hace prepararte más para Para una meta que es el sueño de muchos El sueño de muchos Y que muy pocos logramos alcanzar O sea, muy pocos logramos llegar a Llegar a esa meta Entonces, mi meta es más que clara De que es Río 2016 En Grupo Megamedia A través de chucatán.com.mx Tenemos muchas historias para contarte Sigue nuestras plataformas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!